Con miras a la decore y a los juegos escolares en la piscina del Colegio Sagrado Corazón se desarrolló el primer festival de natación, en el cual participaron niños y adolescentes. Este evento permite descubrir a chicos con potencial para el nado y luego ya desarrollar esa habilidad. El evento organizado por el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro permitió además que los menores disfruten de esta disciplina junto a sus familiares. Uno de los objetivos es mejorar el estilo de vida de los estudiantes. El atletismo y la natación son deportes que deben practicarse desde pequeños, incluso antes que el fútbol, antes que el básquetbol, porque desarrollan agilidad, fuerza. Fundamentalmente acá pateo, espalda y libre son esas tres pruebas en las que pueden participar los niños y los jóvenes. Damas y varones respondieron a una larga jornada que congregó la presencia de varios seleccionados. Gracias a nuestra participación en ese torneo. Es uno de los objetivos. El otro es fomentar la integración, el deporte y una mañana de esparcimiento para los papás y para los chicos. Esto sí.